La historia de la vida Son como las aguas del océano que nuestra estirpe atravesó Hace ya medio milenio que con gloria se creó un imperio Nuestras naves navegaron y los confines del mundo atravesaron Sangre y odio derramados la conquista del dorado Con hierro y fuego se forjó la historia de un pueblo más osado y valiente Se enfrentaron a terribles dioses, amos de un gran y cruel imperio O militado por guerreros feroces, obultos en sus portales selvas Atravesaron miles de kilómetros luchando y saqueando grandes templos Venciendo a seres míticos, conquistando la gloria por siempre 1492 España fue entonces un imperio Grande como jamás lo ha habido Hoy tus hijos esperan hacer lo mismo Honor y gloria a nuestros héroes Orgullo y amor por nuestro pasado Pueblo español jamás olvides Pueblo español La historia de la salvación Orgullo y amor por nuestro pasado Por nuestro pasado, pueblo español, jamás olviden, pueblo español, tu raíz es. Pueblo español, no hay rincón en el mundo, donde tus hijos no hayan luchado, mil cuatrocientos noventa y dos, el sol no se ponía en nuestro imperio, por siempre, orgulloso. ¡Gracias por ver el video!